Bueno, y desde que llegó esta señorita, dice que está decidida a ser lo que nunca fue. La verdadera dueña del elenco femenino de SmackDown. Porque aunque fue campeona, se preocupaba más por sonreírle a la gente. Ahora va directamente a la cabeza. Y la cabeza se llama Sasha Banks, la jefa, quien ha regalado grandes combates en la historia de WWE y tiene una gran oportunidad, Mela, de sacarla del camino y convertirse nuevamente en campeona femenina. De la marca azul.